Hoy veremos qué es la vitamina D, qué nos puede aportar y por qué es tan importante en el organismo. Y para ello tenemos a la queridísima doctora Antonia León, experta en nutrición de la clínica Clímed. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias. ¿Qué es ella? Sí, misteriosa. Menos con más escuchando. Misteriosa como siempre. Misteriosa, esa es la palabra. Es muy misteriosa. ¿Con qué nos va a sorprender hoy día con tu misterio? Desde ya queremos saber qué es la vitamina D. Porque es una de las vitaminas que pasa como muy desapercibida en la sociedad. Así que por favor, deleítanos con qué es la vitamina D. Ya, yo les voy a contar que la vitamina D es uno de mis temas favoritos por todo lo que se ha descubierto. La vitamina D en verdad es una hormona, si bien la llamamos vitaminas, es una hormona que se llama calcitriol y que tiene muchísimas funciones en nuestro organismo. Saben que todas nuestras células del cuerpo tienen receptores para vitamina D. Entonces, en cada uno de los órganos vamos a tener una función específica de esta hormona. Mira, ¿por qué le llaman vitamina si es una hormona? Cuando leí, me pregunté, dije, a la doctora León le tiro la pregunta. La verdad es que es un tema histórico. Quedó como vitamina cuando un poco se descubrió y dentro de la clasificación. Pero no es la única vitamina que se comporta como hormona y tampoco es la única vitamina que es liposoluble, es decir, afina las grasas. También la vitamina A, la vitamina E y la vitamina K, que tiene que ver con la coagulación. Cuando tú dices que es una de mis favoritas, que eres doctora, experta en nutrición y obesidad, ¿por qué es la favorita? ¿Qué pasa con la vitamina D para nuestro órgano, para nuestra salud? Bueno, lo que todos conocemos de la vitamina D y probablemente ustedes en sus casas ya lo han escuchado mucho, tiene que ver con la absorción de calcio y de fósforo a nivel de nuestro intestino. Y esto es fundamental para lo que es la salud ósea y, por lo tanto, en nuestra tercera edad, la prevención de osteoporosis. Por eso que es tan importante. Nosotros, hasta hace muy poco tiempo, solamente nos enfocábamos en el consumo de calcio, ¿cierto? Para la prevención de todo lo que son las enfermedades de nuestros huesos y pérdida, ¿cierto?, de la masa del tejido óseo. Pero hoy día sabemos que es la vitamina D lo que más influye en que nosotros podamos prevenir el tema de osteoporosis, osteopina primero, ¿cierto? Y luego osteoporosis en algunas personas con una pérdida más avanzada del tejido óseo. Antonia, a ver, en unos minutos vamos a ver qué alimentos contienen vitamina D. Además, porque sabemos que el astro rey es el fundamental con esta vitamina o hormona, mejor dicho. Pero, por favor, ¿por qué es tan importante en el organismo? ¿Qué es lo que nos aporta? ¿Qué es lo que controla en el organismo? Mira, principalmente, uno de los descubrimientos más o menos recientes con el tema de la vitamina D es toda la modulación de nuestro sistema inmunológico. No solamente lo que nombramos recién de absorción de calcio y de fósforo en el intestino para la salud ósea, sino que también todo lo que es inmunomodulación, control de nuestro sistema inmunológico, de nuestros glóbulos blancos. Y eso es tremendamente importante para todo lo que es prevención de cáncer. Hoy día sabemos, claro, que está tremendamente ligado a lo que es modulación de cáncer, prevención de cáncer, principalmente, ve, tome nota, en el cáncer de ovario. Es muy importante. ¿Cáncer de ovario? La presencia de niveles altos de vitamina D y, por lo tanto, como controla todo el sistema inmunológico, tiene que ver con enfermedades respiratorias que, en esta época del año, es muy importante por el tema de los resfríos y de los contagios. Entonces, tengo todo este tema óseo, tengo este tema, vamos a pedir al tiro de la pizarra, pedir haciendo una lista. La pizarra, venga, yo te la riego. Mientras he hecho la pizarra, tengo una pregunta. Tú dices que es súper buena para el sistema óseo, entonces tengo que pensar que las personas que podemos estar cerca de la menopausa, por ejemplo, deberíamos hacernos un chequeo de la vitamina D o deberíamos aumentar el consumo de vitamina D, porque cuando llega la menopausa todo baja, se pierde calcio. De todas maneras, Ale, y lo importante es que yo no tengo que esperar llegar a la menopausa, al climaterio, para hacer una prevención. Yo tengo que hacer la prevención, desde el punto de vista óseo, en el periodo todavía fértil, porque nuestro nivel de estrógeno, que modula la producción de tejido óseo, está todavía normal, está alto. Y, por lo tanto, voy a poder fabricar tejido óseo.